Baja mi cueva ya todo el tiempo Siento a mi cuerpo de un móvil Ya no puedo tener acercado De los años como la Siento a mi vida que rompe mi llora Cumplo mis sueños, llego la hora Este final de este aburrido Es nuestro grito mortal Ya me está cerca el gran momento Baja salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a encontrarte otra vez Vas a salvarte ya vez Comparo mis sueños, llego la hora Encuentro, acércate de venga Deja que te quede, deja que pase que todo pasa Deja que pase que todo pasa Deja que no hay ni de ser Baja de salir a mi propio piel Deja que te quede, deja que te quede Deja que pase que todo pasa Hoy es el punto, me llame el miedo Encuentro mi comodidad Ya desde el día Basta salvarte otra vez Basta ser libre después Basta encontrarte otra vez Basta salvarte otra vez Basta salvarte otra vez Basta ser libre después Basta encontrarte otra vez Basta salvarte ya vez Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey 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 Hey